Si señora, señorita, preste mucha atención, usted también caballero. Ni tanta gente ha jugado con el puente de Gonzalo, está todo solucionado. Me voy a comprar el dopenco para ponerme a conchar. Me voy a comprar el dopenco para ponerme a conchar. Y llegaremos contentos sin temor a no rana con el puente de Gonzalo. Vamos todos a viajar.